Un poco veo que le hago Si hay caminos medios Si alguno he seguido Fue buscando atajos Hasta estar perdido Esclavo de las formas Intento desenredar el mundo Hasta ser yo Por más que quiero Por más que intento, nena No sé si es cerca O lejos corazón Entre tus manos Está lo que hablo Y es esta música Para los dos Cuando no ves nada con los ojos te haces Me han educado la comparación y solo quiero ser lo que no soy Si hay caminos medios, si algo no has seguido Fue buscando atajos hasta estar perdido Esclavo de las formas, intento desenredar el mundo hasta ser yo Por más que quiero, por más que intento, nena No sé si es cerca o lejos, corazón Entre tus manos está lo que hablo Es esta música para los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!